No preguntaré razones, no te pido explicación No necesito escuchar mil palabras, solo sé que termino Y aunque sé que fuiste todo, tanto amor existe en mí Que se pierdo y que ya no te tengo Me basta con tan solo, tenerme a mí Aún sin ti, mi mundo no para la vida Seguirá, las estrellas aún siguen brillando Sé que nada cambiará Aún sin ti, un sueño más bello y profundo encontraré Y aunque fuiste mi más grande motivo Aún sin ti, yo sigo en pie No preguntaré razones, no te pido explicación No necesito escuchar mil palabras, solo sé que termino Y que no será tan fácil, ser inmune a mi dolor Solo preciso un momento de calma, para acabar con tu amor Y aunque sé que fuiste todo, tanto amor existe en mí Que se pierdo y que ya no te tengo Me basta con tenerme a mí Aún sin ti, mi mundo no para la vida Seguirá, las estrellas aún siguen brillando Sé que nada cambiará Aún sin ti, un sueño más bello y profundo encontraré Y aunque fuiste mi más grande motivo Aún sin ti, yo sigo en pie Aún sin ti, el mundo no para la vida Seguirá, las estrellas aún siguen brillando Sé que nada cambiará Aún sin ti, un sueño más bello y profundo encontraré Y aunque fuiste mi más grande motivo Aún sin ti, yo sigo en pie Aún sin ti, un sueño más bello y profundo encontraré Y aunque fuiste mi más grande motivo Aún sin ti, yo sigo en pie Aún sin ti, un sueño más bello y profundo encontraré ¡Aún sin ti, yo sigo en pie! Gracias por ver el video.